Bienvenidos de nuevo al canal de Click y lo compro. Hoy traemos estas bandas elásticas compradas en Amazon para que podáis ejercitaros en casa. El pack está compuesto por varias bandas de diferentes colores que corresponden a diferentes resistencias. En el link que dejo en la descripción podéis ver que hay diferentes tonalidades de colores para comprarlas. Está en multicolor, en colores violetas o en colores rosados. Independientemente del color, todos los tipos de bandas tienen cinco niveles de resistencia. Con estas bandas elásticas podéis ejercitar realmente todo el cuerpo. Podéis hacer ejercicios tanto de tren superior como de tren inferior, como hacer que las abdominales sean más productivas. Con el propio pack de gomas viene un librito en el que salen diferentes ejercicios para que podáis probar. Lo bueno de las gomas es que podéis utilizarlo tanto en casa, como en la calle, como en la oficina, como en cualquier local, porque las podéis llevar a cualquier sitio. El material de las gomas es látex, que es súper resistente. Ya podéis estirar o poner un peso elevado que no se partirá. Yo concretamente he adquirido el pack que es de color violeta. Aquí veis todo lo que viene en la bolsita para transportar las gomas, una bolsa, las diferentes gomas con sus diferentes resistencias según el color. Vale, ya veis las tonalidades. Y esto es todo lo que vendría en el pack. La bolsita para su transporte, las cinco gomas, las instrucciones de uso. Tenéis el link en la descripción de las de Amazon, que son top ventas y están muy bien de precio. Espero que os haya gustado, que deis like a la publicación y que os suscribáis al canal, que clic y lo compro. Un saludo y buenas noches.